La gama de entrada es algo complicado, sin embargo el día de hoy tenemos un equipo que se adaptará quizá a lo que tú ocupes. Hablamos del Inco Horizon, un dispositivo evidentemente de gama baja, que bueno, vamos a conocer el día de hoy. Sin más que decir, comenzamos. El día de hoy tenemos el Inco Horizon, este equipo de entrada que viene a demostrarnos que es muy importante estar comunicados. Pero bueno, antes de empezar vamos a ver qué hay dentro de la caja. Encontramos el cargador, cable de datos y audífonos. Comencemos por ver el aspecto físico. Tenemos materiales de construcción en plástico, con un diseño continuista dentro de lo que ya hemos visto en otros dispositivos del mercado. Su pantalla es de 5 pulgadas en resolución HD. La experiencia no les mentiré, es aceptable. Puedes disfrutar de cualquier tipo de serie, video, sin mayor problema. Dentro de lo que más destaca su diseño es por supuesto el lector de huellas que se encuentra en la parte trasera. La animación y respuesta es bastante decente, mejor de lo que yo esperaba. También es necesario hablar de su doble cámara. En este caso el principal sensor es de 5 megapíxeles, más un sensor adicional de 0.3 megapíxeles. Para fotos estilo bokeh, cosa que se agradece mucho que lo integre. Las fotos tendrán una calidad estándar, al igual mejorando mucho la toma con el HDR. Su cámara frontal es de 2 megapíxeles. Su calidad, como ves, no está del todo mal, pero por supuesto no te esperes mucho aquí. Dentro del hardware tenemos 16 GB de memoria interna y 1 GB de memoria RAM. El desempeño quizá está orientado para usuarios que solo ocupen algunas redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y quizá también algunos juegos. Realmente no tendrás mayor problema en este apartado. El Link Horizon viene bien optimizado para tu día a día. En el software viene bien acompañado de Android 7.1 Nougat con una capa realmente muy limpia. También tendremos una aplicación del fabricante llamada IncoConnect. Pongan mucha atención aquí. Esta te permitirá realizar llamadas durante un año totalmente gratis. En este caso el beneficio podrás utilizarlo con cualquier chip y sin necesidad de datos. Únicamente marcas el número y listo. Podrás utilizar la llamada sin problema alguno. Hablando de la batería tenemos 2000 mAh. Yo creo que el resultado frente a la autonomía es bastante buena ya que no tenemos una pantalla tan demandante. Y muy bien es turno de hablar del precio. En este caso el equipo se encuentra con un valor de 2000 pesos mexicanos. Muy accesible y realmente si analizas te puedes ahorrar muchísimo en llamadas. Y también por supuesto a la hora de comprar el equipo tendrás una sim de Virgin Mobile el cual va a tener Whatsapp ilimitado. Y pues nada es una buena oferta para que lo tomes en cuenta. Y bueno en conclusión yo creo que es un equipo que va pensado para alguien que necesita comunicación. Tanto redes sociales, correos y por supuesto llamadas ilimitadas totalmente gratis. Y en líneas generales el equipo me pareció interesante. Creo que está muy bien entendido para quien va dirigido este equipo. Y pues nada amigos recuerden que tenemos redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Por ahí ando bastante al pendiente. También por ahí si les surge alguna duda o desean compartirnos algo. Pues con mucho gusto ahí andaremos. Por supuesto también la página de Inco se encuentra en Facebook. Y pues nada muchísimas gracias por ver el video. Recuerden comentar que les pareció. Y sin más que decir yo me despido. Hasta luego.